Células de Morena en Yucatán dieron manotazo por la candidatura del expanista Romel Pacheco a la Alcaldía de Mérida. Molestó muchísimo la decisión dentro de Morena porque militantes, encabezados por Alberto Nolasco, quien es ex vocero de la directiva estatal, acusaron al partido de imponer a chapulines sin convicción política. Los acusaron de corruptos, neoliberales y traidores. Morenistas denunciaron la existencia de acuerdos que predefinen las candidaturas apenas se están dando cuenta allá en Yucatán los morenistas de que la cosa ya está cantada y definida y que lo de las encuestas es puro cuento. Alberto Nolasco aseguró que el esclavadista olímpico no va a jalar la carreta sino solamente a subirse en ella, le dio con todo. Soltó que Romel no tiene afinidad con la militancia y dijo que representa un gran peligro para el movimiento.